Bienvenidos al canal Richie Italia Chao ragazzi, bienvenuti a este nuevo video En esta ocasión quiero felicitar a Alberto por su increíble dibujo Sígalo en su cuenta de Instagram Él fue el ganador número uno de un concurso que teníamos ahí en el grupo de Whatsapp Aquí debajo de la descripción estarán todos los enlaces para que te enteres sobre nuestros grupos y redes sociales Aquí estoy dibujando el famoso Mustang que ganó la encuesta Que hicimos aquí en el canal en la pestaña de comunidad y en los comentarios El Mustang del 69 luchó contra el Cámaro del 69 y ganó el Mustang También en nuestras historias de Instagram publicamos esta encuesta y también ganó el Mustang Eso no significa que más adelante no dibuje el Cámaro del 69 Pero por ahora estamos dibujando el Mustang La Cámara va a término medio, no va tan tan rápido como la tengo mayormente Es para que vayan mirando como fui haciendo yo para que este Mustang se hiciera una realidad Y ustedes también puedan intentar Número uno, este Mustang me costó mucho trabajo hacerlo, por eso quise dividir este video La segunda parte de este video, búscala aquí debajo en la descripción Acabo de subir ese video también, lo subí los dos juntos, lo voy a subir Así que vas a encontrar la parte del coloreado A mi me retaron hacer este Mustang con lápices de colores económicos Y por tanto quiero que lo veas Quiero que veas como te va a quedar ese resultado Increíble con lápices de colores MAPE Que cuestan alrededor como de 4 a 5 dólares más o menos Yo sé que en algunos países son bastante baratos también En otros tal vez no son Pero entendemos eso Por lo menos compré lo que son más baratos aquí en mi país Y hice la demostración con eso En realidad no son nuevos Yo los tenía ahí en una gaveta Pero les estoy diciendo el valor actual que tienen Son bastante económicos Se pueden decir que son de los más baratos que hay en el mercado Que son utilizables para este tipo de efectos que voy a hacer aquí más adelante Como pueden ver ahí en la trompa tuve un problema grave No me salió para nada bien Yo voy tomando las medidas Como ya les he explicado en todos mis videos Voy logrando el parecido paso a paso Y quise compartirles más o menos este proceso Para que vean que mis dibujos son totalmente siempre a mano alzada Y trato de demostrarles que si se puede Estoy utilizando un Portaminas 0.7 La ventaja del Portaminas Si no sabes lo que es proporción de ventaja te da Esto es simplemente para no tener que sacar punta Y que el trazo sea más fino Por ejemplo Cuando usted le saca punta a un lápiz Al tener la punta fina Pues da un trazo fino y limpio Y a medida que se va gastando la punta El lápiz va pintando más grueso y más feo La Portaminas tiene como función permanecer siempre fina Porque es fina la mina Y no tiene que sacarle punta Por tanto casi siempre va a tener el mismo trazo fino Y te evita estar perdiendo el tiempo sacando puntas No significa que da mejores resultados No, para nada Porque yo hago lo mismo con el Portaminas Que con el lápiz normal Que puede ser el lápiz escolar De cualquier calidad Siempre y cuando tenga la punta fina Afilada Te va a funcionar igual Lo que yo hago es Si tú por ejemplo Quieres tener un buen acabado En tus dibujos Puedes dar lo siguiente Cada vez que estés dibujando Tienes tu saca punta a mano Y simplemente le vas sacando punta Y no dejes que se ponga feo Y ya, listo Ahí tenía también otro problema Yo soy así Si algo va mal lo borro todo completo No tengo ningún inconveniente Así que van a ir mirando Cómo voy mejorando la parte del auto Aquí arriba Porque el dilema de estos autos No es que se parezca Es que yo quiero que quede Lo más idéntico posible Y por lo tanto Si algo está mal Yo lo voy borrando Una técnica muy importante Todo el que dibuja así al ojo Mirando la imagen y dibujando Mirando la imagen y dibujando Tiende a cometer muchos errores Porque no son muy observadores No saben dónde cae cada pieza del auto No saben cómo medir nada Normal, esto es normal Nadie está criticando Simple y llanamente Estoy diciendo la realidad Que incluso a mí me pasa Yo lo que hago Que tomo como referencia Las llantas Y de ahí me voy guiando Dónde va cada pieza Dónde va cada línea Qué línea cae Con cuál línea Por ejemplo Esa parte de aquí atrás Cae justamente Atrás en la goma Entonces Yo borro Y verifico bien la imagen Y luego mido otra vez Si algo está mal Porque ahí hay que estar El detalle Cuando uno va dibujando Parece como que Todo va bien Excelente Pero después Cuando miramos Y miramos la imagen Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo El faro delantero Va a la misma altura Que la llanta Que el final de la llanta Arriba Y supongamos Que yo la hice Mucho más para abajo Y yo veo Tal vez mi dibujo Que se ve decente Pero todavía digo Wow Hay algo que no va En este dibujo Hay algo mal No sé Qué tendría yo Que hacerle a mi dibujo Esto Aquello No sé Cómo hacerlo Entonces Luego que yo aprendí A medir Y a calcular Por ejemplo Con las mismas piezas Del auto A ver dónde cae Cada cosa Yo voy encajando Así mismo Como les expliqué Aquí Le voy a poner Una breve imagen Al final Al final Cierto La voy a poner Al final Para que ustedes vean Cómo yo más o menos Me voy guiando Por ejemplo Con este Mustang Cómo yo voy calculando A qué me refiero Y otra cosa es Que si te quieres Descargar Esta imagen Para colorearla También O para hacer Simplemente la forma La voy a dejar Aquí en la descripción Va a decir así mismo Imagen para descargar Entran allí Y pueden descargar La imagen Entonces Le voy a poner Al final La imagen Para que puedan ver Cómo yo calcule Porque así decirlo Solamente hablando Yo sé que no lo van a entender Al 100% Así que yo lo voy a ayudar A ustedes Porque yo estoy aquí Para ayudarte A que puedas aprender A dibujar autos Sin tanto rollo Otra cosa En el otro video Vamos a pintar el auto Así que No te despegues Vamos de una vez Al otro video Para que veas Cómo utilizo Los colores mape Utilizando el ejemplo Del video Que yo subí De cómo difuminar Y cómo dar sombreado Con los colores mape Si todavía No has tenido La oportunidad De verlo Te invito A que lo hagas Porque Te va a ayudar Bastante Créeme que sí Que con unos colores Tan económicos Puedas lograr Increíbles resultados Ustedes van a ver Cómo va a quedar Este Mustang De verdad que sí Así que Les invito Ahora mismo A que si no han visto Ese video Lo vean Ahora mismo Miren ahí Cómo yo empecé La figura del caballo Como con un triángulo Al revés Ven O sea Esto es un consejo Cuando vemos Una imagen complicada Trata de ver Una figura geométrica Dentro de ella Y luego Le vas dando forma Van a ver Cómo voy dándole forma Al caballo del Mustang Y va a quedar Bastante decente Sin necesidad De volverse loco Ahí vieron Cómo lo hice Con un triángulo Y simplemente Le voy dando forma Otro consejo Muy importante Es que las hojas Siempre se ensucian mucho Cuando estamos dibujando Con lápiz de carbón Utiliza siempre algo Debajo de tu mano Otra hoja doblada No lo hice en esta ocasión Pero te lo doy de consejo Ya yo Bueno No es que no ensucie mucho La hoja Pero trato de De tener mucha delicadeza Pero Si eres principiante Te lo aconsejo Incluso Si eres experto En verdad A mi se me olvidó Pero Casi siempre Me pongo una hoja Debajo Para no ensuciar Ni manchar El dibujo Porque es triste La historia Cuando vemos Un dibujo Que se mancha Aquí Como pueden ver Para el que no tenga regla Yo utilicé Otro bloc de dibujo Que tenía aparte Y pude También hacer las líneas Si no tienes idea De cómo hacer Estos círculos Yo tengo una regla Incluso Para los que no saben Yo tengo una regla Que me permite Hacer círculos Y elipses Y cosas así Y es muy difícil Que me vean usándola O sea A mi no me gusta No porque no me guste Porque el acabado Queda perfecto Ok Pero a mi me gusta mucho Dibujar a pulso Y que sea yo En verdad El que haga toda la línea Trato de hacerlo todo A menos que no sea Una línea ya obligatoria Que necesite una regla Para apoyarme Pues trato de no utilizarla Te voy a mostrar aquí En un video En la descripción también Que te va a ayudar A mejorar lo que son Se lo voy a dejar Todo organizado Se lo voy a dejar Organizado en la descripción El video De cómo darle La posición a los autos Video de cómo medir Al final también Le voy a dar una imagen Para que entiendan Cómo hice los cálculos O sea Cuando yo me refiero A cálculo Es simplemente Saber dónde va a quedar Cada cosa Y también Cómo colorear Todo eso que necesiten Se lo voy a dejar Aquí debajo Vamos al próximo video A donde vamos a pintar El Mustang Y Ya saben Preparen su lápiz de colores No tiene que ser Necesariamente MAPE Señores Si tienes Fabel Caster También te va a funcionar Esto es simplemente Una teoría Que vas a hacer Práctica Con cualquier lápiz de colores Y yo utilicé Uno bastante económico Para que no haya excusas Y Para que vean Que no necesitamos Tener Materiales de alta calidad Gama para grandes resultados Así que ya saben Aquí ahora mismo Va a aparecer La imagen Está apareciendo En pantalla Donde se ven Los cálculos Y medidas Que utilicé Para yo dibujar El Mustang Así que ya saben Vamos al siguiente video Vamos 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 a ver Vamos a ver